¿Qué tal gente? Soy Daniel Campuzano, este es mi canal de NKO 23 y una igual presentación Para el de YouTube, de NKO, solamente ambos canales serán de videojuegos, de Xbox, de PC, de móvil Jugaré desde Fortnite, Warzone, League of Legends, Among Us, hasta uno que otro juego interesante Que llegué a encontrar, traeré opiniones de películas, series, deportes y otro tema variado También haré reacciones a cosas de internet Y pues espero te agrade mi contenido, te suscribas al canal, le des like, le des like La verdad pues, muchas gracias Y nos vemos ya en un momento, haciendo ya el contenido que les acabo de mencionar Sería todo, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!